de la ciudad de Cancún y la Riviera Maya para la obtención de subsidios e incentivar el turismo desde el centro del país. Por incumplir con un mandato de ley, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva, podría ser sometido a juicio político. Pronostican fuertes lluvias para las próximas horas, derivado de una baja presión que afectará la península de Yucatán. Las acciones para promover el turismo en el sur del estado siguen siendo nulas, prestadores de servicios no superan la mala racha. Con motivo del Día del Padre, restaurantes prevén incrementar sus ventas hasta un 15%. No cesan las quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, áreas como ginecología, ortopedia y urgencias con más demandas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Soy Zuleika Cáceres, como siempre un gusto saludarle en esta tarde del 12 de junio. Estamos listos con los detalles de la información más importante hasta el momento. Le recuerdo que puede seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10. También pongo a su disposición nuestro número telefónico 843-6500. Vamos directamente a las noticias. Con motivo del próximo Día del Padre, el sector restaurantero prevé un incremento en sus ventas de hasta el 15%. En el marco de la presentación de un nuevo concepto de comida china, algunos restauranteros esperan un incremento en la operación del domingo con el festejo del Día del Padre. Día normalmente se incrementa en un 15%. Ahorita estamos operando sobre unos 75%, entonces igual esperamos alrededor de unos 85% a 90% para ese Día del Padre. Por el verano y con el aumento del turista nacional, también esperan un repunte que permite alcanzar el 90% de las operaciones. La estatística que abren los hoteleros está muy llena y realmente esto, como los otros que son de restaurante local y pues lo benefician porque mientras que haya más turistas, pues existen más derramas económicos. Eso es lo que esperamos, que tienen muy buena temporada de verano. ¿A cuánto esperan operar en el verano? Pues igual un 90%, esperamos que no se bajan y que nos permite trabajar principalmente en este derrama económico. En la Cámara Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guad. Más de 37 mil menores trabajan en las calles de Cancún, en las zonas urbanas principalmente, así lo reconoce la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el número global de niños en situación de trabajo es de 168 millones, de los cuales más de la mitad, es decir 58 millones, efectúan trabajos peligrosos. En Quintana Roo, según datos oficiales dados a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se registraron más de 37 mil niños laborando. Donde más hay la incidencia es en las zonas urbanas, la zona de servicio, el sector terciario, ahí hay más de 28 mil niños laborando entre 5 y 17 años, son mucho menor la incidencia en el sector secundario y primario, primario es la agricultura, ganadería y el secundario en el tema de la producción de la manufactura. Hay muchos menores niños en Quintana Roo. La dependencia federal realiza diversas acciones para disminuir los casos de trabajo infantil en Quintana Roo. Bueno, además de hacer las visitas aleatorias que hacemos cada mes, que son un promedio de casi 100 visitas en las empresas que vemos este tema. Además, estamos colaborando a nivel federal con los diferentes distintivos de México sin trabajo infantil, de México de empresas agrícolas libres de trabajo infantil. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Bueno, las diversas dependencias buscan eficientar aún más el recurso para el siguiente año, así lo informó la Secretaría de Economía, por lo que se prevé una reorganización al interior de estas dependencias. Para el próximo año hay una posibilidad de que haya una reorganización en las dependencias gubernamentales. En el caso de la Secretaría de Economía de Quintana Roo, se propondrán estrategias para eficientizar el recurso. Tenemos reuniones el próximo mes de julio y agosto, en el caso de la Secretaría de Economía, para ver qué es lo que pudiéramos estar, en qué pudiéramos estar siendo más eficientes a nivel nacional y de esa forma presentarlo en su momento por parte de la Secretaría de Hacienda, para que en tiempo y forma se le haga llegar al Congreso de la Unión el presupuesto de egresos para este año. Asimismo, no esperan que dicho recorte toque al capital asignado a las pymes, pero es probable que no haya un aumento, sino un monto igual al del 2014. Muy probablemente, debido a las condiciones presupuestales que se esperan para el próximo año, en el mejor de los casos es que tengamos el mismo presupuesto que el año anterior, que anda rondando aproximadamente los 9 mil millones de pesos a nivel nacional, de los cuales hay que recordar que 3 mil son para apoyos, programas a través de estos apoyos o subsidios, y los otros 6 mil van a dar al Fondo Nacional de Garantías. En la Cámara Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall. Bueno, vamos con la información que, bueno, mire, el día de hoy la CROC firmó, signó un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco del Día del Trabajo Infantil. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, la CROC y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación Quintana Roo, firmaron un convenio de concertación para luchar ante esta causa. Sí, bueno, es un convenio de concertación que va a firmar la CROC con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la obligación de coayuvar, en este caso el sindicato, con las autoridades mismas sobre esta problemática que aqueja a nuestro país y aqueja principalmente a nuestro municipio. Y es que líderes de la CROC reconocieron que al menos en este municipio sí se registran casos de trabajo infantil. Mira, lo cierto es que se da, es un problema fuerte el que tenemos, es un problema de pobreza, es un problema social realmente este fenómeno que tenemos. Y desde luego se da en los centros de trabajo, por ejemplo, con los cerillitos, los cerillos, en algunas otras áreas. Con imágenes de Ricardo Allejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Derivado de un sistema de baja presión, en las próximas horas y en la mayor parte de la península de Yucatán se esperan fuertes lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias continuarán en todo el sur del país. Con respecto a Quintana Roo, se espera que se vea afectado por otro canal de baja presión que se extenderá sobre la península de Yucatán y en interacción con la entrada de humedad del mar Caribe ocasionará lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros con tormentas eléctricas y vientos fuertes. En la península de Yucatán se mantendrá el cielo de medio nublado a nublado, 80% de probabilidad de lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Campeche, precipitaciones fuertes en Yucatán, temperaturas templadas durante la mañana y la noche, calurosas durante el día, viento del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Quintana Roo. Autoridades recomiendan a la población mantenerse informado y tomar sus precauciones. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias en unos momentos. No le cambian. Ahora en Cancún nos cambiamos de canal. Sigue disfrutando de tus programas de Canal 10. Por el canal 153 de tu caja digital. No te pierdas de ningún programa. Y recuerda, Canal 10 ahora es el 153 en toda la península. ¿Qué hacer durante un huracán? Esté atento a la información meteorológica por medios oficiales. Desconecte la fuente principal de corriente eléctrica y cierre los tanques de gas. Evite acercarse al mar y no se exponga al viento. Permanezca en su casa o refugio hasta que las autoridades lo indiquen y haya pasado el peligro por completo. Estar pendientes a la información que emitan los medios. Ayuntamiento de Benito Juárez. Este mes festejamos a papá. Lo único que tienes que hacer es entrar en nuestras redes sociales donde podrás encontrar magníficos obsequios. Síguenos a través de Facebook como tu canal 10 y arroba tu canal 10 en Twitter. Porque sabemos que un papá de 10 se merece eso y más. Gracias por seguir en Notivision. Mire, antes de ir a la información desde Playa del Carmen, le comento que a partir de este fin de semana CableMás hará un cambio en la alineación de canales. Por lo que de manera provisional usted podrá encontrarnos en el canal 150, posteriormente en el canal 153. Esto es con el propósito de homologar los canales con la Ciudad de Mérida para que exista redundancia en los servicios que se originan tanto en la Riviera Maya y en otras poblaciones de la península de Yucatán. No lo olvide este fin de semana por el canal 150. Ahora sí vamos con la información hasta Playa del Carmen. Mi compañero Jorge Velázquez, adelante. Muy buenas tardes. Hoy y mañana se realiza el Encuentro de Negocios y Oportunidades promovido por el Movimiento Nacional de la Segunda Edad y que busca otorgar empleo a las personas con edades superiores de 40 años y hasta los 64, luego de que en las ferias del empleo uno de los requisitos es tener como máximo 35 años solamente. Este evento que se realiza en el domo de la cancha de la Gonzalo Guerrero está conformada por tres empresas, la Dirección de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía Federal, así como un sindicato de patrones y asociaciones civiles también que ofrecen ayuda para la conformación de microempresas. Y hay también un puesto para la detección del VIH-SIDA. El presidente del Movimiento de la Segunda Edad, Javier Aguilar Duarte, reconoció de la discriminación que sufren muchas de las personas de la segunda edad que esta mañana acudieron a este encuentro de negocios ante la falta de oportunidades laborales, lo que está obligando a esta AC a convertirse en una agencia de empleos. Estamos ya tramitando nuestra solicitud para convertirnos en agencia de empleos de la segunda edad. ¿Cuándo sería el resultado para que ya sea una agencia de empleos? Yo creo que cuando mucho, en un mes, un mes y medio. Estamos ya en los trámites ante la Secretaría del Trabajo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. Profeco Playa del Carmen comentó que fueron colocados sellos de suspensión de venta a la tienda departamental Sears, ubicada en Plaza Las Américas, ya que no contaban con precios a la vista y fueron denunciados por un ciudadano playense. Se espera que resarzan el daño en estos días. Directamente es por... Ahorita estamos verificando que todos los instrumentos tengan su calibración y también se verifican precios, que tengan todos los precios en general. Una visita de verificación es por muchos motivos. Puede ser porque sea por una denuncia que un consumidor nos indique que un proveedor no está respetando los diferentes derechos que tenemos los consumidores y por los programas especiales que nos van dictando a lo largo del año nuestras autoridades a nivel federal. Para Notivisión, Perla Martínez. Agradeció al profesor Salvador Vargas Rosas, excandidato del partido de Nueva Creación Morena, a los casi 27.000 electores que votaron por él en este pasado proceso electoral y que lograron que este naciente partido se consolidara como la segunda fuerza electoral en este distrito 01. Dijo también que en este momento 6.000 ciudadanos se han afiliado a Morena y que se espera la llegada de más gente. Sin embargo, negó que Morena pudiera coligarse en el 2016, en que competirá con candidatos para presidentes municipales, diputados y gobernador. El profesor residente en Valladolid Nuevo volvió a agradecer a todo su equipo que estuvo con él en la campaña y dijo que el dinero es necesario, pero no indispensable, ya que solo le dieron 20.000 pesos y se convirtieron en la segunda fuerza electoral. Yo agradezco a todos mis compañeros, aquí a todo este equipo maravilloso que tuve, que sin dinero, a veces cooperándonos para comprarnos la Coca-Cola o el refresco, más bien, poder sacar adelante este trabajo. A nadie se le pagó. Con los 20.000 pesos que nos dio el licenciado Andrés Manuel y algunas cooperaciones entre nosotros, pues fuimos saliendo de todo esto. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. La quinta avenida fue relanzada con su nuevo piso color polvo de ladrillo, la cual fue pintada en días pasados y va de Paseos del Carmen a calle 8 en Playa del Carmen. Se espera que pueda seguir avanzando el pintado del piso. Ciudadanos playenses comentaron 50% no está de acuerdo y 50% le gusta el color, pero no está de acuerdo en que se hayan pintado solo algunas calles. Esto es lo que comentaron a Notivision. Pues el color no está muy bonito y pues que lo cambien, ¿no? O sea, pues es diferente ver el color rojo, ¿no? Para mí no está muy bonito que digamos. Y aparte no está terminado. No, todavía. Sigue más para allá, pero pues deberían de terminarlo. O sea, hacerlo todo, pero no por partes, que te lo terminen todo de una vez. ¿No le gusta el color? ¿Sí le gusta? No, el color sí está muy bien, está perfecto. ¿Cómo ves? ¿Sí le gustaría que la pintaran todo? Pues yo creo que sí, queda mejor. Para Notivision, Perla Martínez. Revienta problema en el mercado Diana Laura de la Colonia Colosio, luego de que las fundadoras del centro de abasto, Linda Salazar, María Librada Botes Cárdenas y María del Rosario Lara Quijano exigieran ante las oficinas de comercio la aclaración de por qué Adi Beatriz Pech y Rita María Aguilar, que se dicen apoyadas por el tesorero municipal Gabriel Castro Cárdenas, están abriendo los locales y entregándolos a otras personas. Doña Linda Salazar de las fundadoras del mercado exige respeto a las autoridades. Es Adi Beatriz Pech, tiene formado según una asociación muy lejos al nombre del mercado Diana Laura, pero la asociación fundadora del mercado Diana Laura todavía está aquí presente, es el mercado Diana, es la que tiene firmado la asociación y nuestros presidentes lo saben. La señora María Librada Botes Cárdenas denunció que después de que salen ellas del mercado, sus locales son abiertos por otorgárselos a otras personas. Adi Beatriz, ella, soy la presidenta de locatarios, ella está abriendo los locales y se los está dando a otras personas. Mi problema, el mío personalmente, es ese de que yo tengo un local en la planta alta y hace siete años estoy esperando una reubicación, hace siete años estoy esperando. Cuando esa señora ahorita espera que nos vayamos, los que estamos temprano, cuando cerramos, agarra a ella y abre los locales, abre los locales y se los está dando a gente que ella conoce y está utilizando a personas minusválidas para ponerlos como que en el local ese que es para él, que lo está pidiendo para esa persona, pero nada más los está utilizando. Mientras que María del Rosario Lara Quijano mostró los documentos que la acreditan como propietaria del local, pero que ahora está ocupado por otras personas. La supuesta señora dice con todas las letras y a voz alta que el señor tesorero, Gabriel, Gabriel Castro, la apoya en todo igual que a la señora Rita María Pecha Aguilar, para hacer y deshacer del mercado, puesto que él le tiene dado todo el poder para que tome atribuciones que no le corresponden. Ella maneja dinero de los baños, cosa que le pertenece a las arcas del municipio. Es la primera vez que yo veo que en un municipio, personas que no tienen nada que ver con las arcas municipales, administran un dinero que viene de los baños, ¿sí? Y se utiliza para beneficios propios. Con imágenes de J.A. de la Rosa y Eduardo de Luna, para Notivision, Lourdes Mata. La exposición fotográfica y concurso fotográfico de Festival de los Oceanos, tercera edición, se llevó a cabo el día de ayer en el Centro Cultural Riviera, apoyado por la Dirección de Cultura de Solidaridad, donde expusieron más de 50 fotografías de la vida en el océano, siendo esta exposición una exposición sin precedentes por la participación de fotógrafos locales. Miguel Canseco, uno de los organizadores en responsabilidad social, comentó a Notivision el éxito de este festival en la Riviera Maya y sus próximas actividades, el cual cerrará con la Sinfónica de Esperanza Azteca. El Festival de los Oceanos del Caribe Mexicano, en su tercera edición, ha sido todo un éxito hasta el día de hoy. Comenzamos el sábado con una regata, continuamos el lunes con una serie de conferencias. Ya tuvimos el Intercolegial Gastronómico por los Oceanos con recetas creativas, originales de estudiantes de gastronomía, basados en pez león como proteína principal. Hemos tenido ya el concurso de fotografía infantil, perdón, de fotografía y de dibujo infantil, video juvenil también, las premiaciones de estos eventos. Y tenemos programados dos eventos, uno es la limpieza de playas en Isla Contoy y la exposición de los desechos en Malecón Tajamar, perdón, y el cierre del festival con un concierto de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. Para Notivisión, Perla Martínez. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Ya me voy. Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Está súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Canal 10 solicita asesores de venta que cuenten con automóvil propio. Edad de 20 años en adelante. Ofrecemos sueldo base más comisiones, cartera de clientes, vales de gasolina, capacitación, teléfono celular con plan y excelente ambiente de trabajo. Barcos Caribe, más cerca de ti, ahora con 14 rutas diarias, saliendo de Cozumel desde las 5.45 de la mañana hasta las 10 de la noche, y de Playa del Carmen a Cozumel desde las 6.45 de la mañana hasta las 11 de la noche. El plan Quintana Roo sigue vigente para beneficiarte a ti y a tu familia. Barcos Caribe, más cerca de ti, uniendo a Cozumel con el mundo. Bienvenidos a bordo. Bueno, en otras noticias le informo que esta mañana autoridades de Benito Juárez y de Wichita, Kansas, se reunieron y ahí, bueno, pues abordaron diversos temas que tienen que hacer. Tienen que ver con este convenio de colaboración, así como intercambios para beneficio de estudiantes. Van más allá los hermanamientos entre ciudades con el objetivo incluso de llevar a cabo intercambios hasta escolares con jóvenes norteamericanos y mexicanos en el Palacio Municipal de Benito Juárez. La mañana de este viernes, las autoridades de la ciudad de Wichita en Kansas y Cancún refrendaron la relación entre esas dos ciudades. En ese sentido, el alcalde benitojuarense, Paul Carrillo de Cáceres, destacó que la ciudad de Wichita lleva 40 años hermanada con Cancún. El hermanamiento con ustedes es desde hace 41 años. Era una ciudad que escasamente tenía tres años de fundada y de creada y ya habíamos tenido este acercamiento y este hermanamiento. Es de suma importancia. Es el hermanamiento que más recordamos como tal fortalece las relaciones culturales y las relaciones bilaterales entre el país de ustedes y nuestro país. Cancún y Quintana Roo es un destino único en materia turística, en belleza de playas. Yo no tengo la fortuna de conocer las que se consideran las mejores playas del mundo, pero he platicado con gente que sí ha tenido esa virtud y esa suerte. Y me dicen que Cancún por mucho tiene las mejores playas y el mejor mar. Jerry Ismar de la Universidad de Amigos en Estados Unidos manifestó que es de suma importancia el intercambio escolar porque hay beneficios para los jóvenes. Lo que tenemos muy bien integrado son los intercambios de jóvenes porque nosotros sabemos allí están nuestras joyas. Hay muchísima gente aquí en Cancún que nos han visitado, han hecho el mismo programa que tenemos aquí, es decir, han venido a Wichita a estudiar en inglés. Ya son más de 40 años de relación de Cancún con Wichita y de hecho las culturas se han fusionado entre las personas de México y Estados Unidos. Tenemos, no es que, no es la meta, pero lo que pasa es que son jóvenes, se llegan y se enamoran y de repente tenemos una boda, ya se quedan con nosotros. Así que no tenemos un montón de gente, créanme, pero la verdad es que sí, pues esas cosas pasan y sí, sí tenemos, tenemos a personas que aman mucho a la ciudad hermana al otro lado. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. En Cozumel está lista mi compañera Scarlett González con las noticias. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Zuleika? Muy buenas tardes, recibo un afectuoso saludo desde la isla de Cozumel. Vámonos directamente con toda la información que se ha generado hasta el momento. Turistas procedentes de Playa del Carmen están generando un leve beneficio a las diferentes casas de buceo en Cozumel, debido a que en la actualidad no se tiene un equilibrio alto de desarrollo de sus actividades, por lo que los turistas que llegan a través del cruce desde el macizo continental generan cierta actividad, aunque los propietarios ponen sus esperanzas en las próximas vacaciones de verano, cuando se tengan más llegadas de vuelos internacionales y de hoteles flotantes. Esto de acuerdo a la representante de las casas de buceo en Cozumel, Daniel Meslin. Hoy somos viernes y es el primer día de la semana que salimos. Los buzos de ayer por el clima cancelaron y hoy por fin estamos saliendo. Que no nos pasó desde mucho tiempo eso, ¿no? A empezar el trabajo el viernes, parece que sí, se ve que es demasiado barro, sí. Mira, yo no sé, yo recuerdo la primera vez que hicieron esta ruta desde Cozumel, tuvimos la certificación de dos tripulantes de este barco, pero de la gente que viene y que sale de Cozumel, espero, siempre soy positiva, espero, pero no sé si realmente la gente se va a quedar más tiempo en la isla, sería excelente, claro. Pero saben que ahora la gente trata de ahorrar dinero, entonces si tienen el tiempo y el dinero para salir en este barco, espero que también tienen más dinero y tiempo para gastar un poco a Cozumel. Asegura el responsable de la COFEPRIS en la isla, Efraín Alonso Sanzores, que investigarán por qué las clínicas particulares están trasladando a personas que ya han fallecido por infartos o ahogadas en el mar, porque está prohibido. Agregó que puede ser por las ganancias económicas que generan principalmente las personas que son llevadas a la clínica de la Cámara Imperbárica. Cabe recordar que son varias ocasiones en que se ha visto y cuando llegan los paramédicos aparentemente ya se encuentra muerta el turista extranjero, pero a pesar de esta situación son llevados a las clínicas particulares. No, definitivamente es un acto prohibido, que no debería darse, puesto que, bueno, la normatividad es clara, las ambulancias no pueden trasladar cadáveres y tendrán que hacer todo lo necesario para que el CEMEFO haga su trabajo. Nosotros vamos a trabajar en consecuencia, vamos a revisar el expediente, vamos a hacer la investigación correspondiente, viene el personal que atiende el tema de salud de la coordinación para trabajarlo y apenas tengamos la información, bueno, se la estaremos a ver de la misma manera. ¿Está lucrando con esta situación que se está dando con el turismo principalmente extranjero? No, mira, no tenemos el conocimiento exacto de qué se está haciendo. Lo que a nosotros nos concierne, lo que nosotros tenemos que vigilar, es el que la normalidad se cumpla y que no tengan estas acciones ningún servicio de ambulancias. Pues mira, de manera inmediata hacemos la suspensión de la ambulancia hasta no tener o hasta tener los argumentos completos para poder así determinar si existe alguna sanción o no. Locatarios del mercado municipal se están viendo mermados en sus ventas debido a la poca demanda que se tiene por parte de los clientes que a diario acuden al mercado municipal aunado a la competencia que se tiene de los grandes supermercados, pero sobre todo de las inclemencias del tiempo que han permitido que la cosecha de chiles habaneros no se esté dando de manera gradual, obligando a los comerciantes a incrementar el precio de este producto hasta el doble de su costo, ya que el chile habanero, de costar 60 pesos, ahora ha incrementado a 120 pesos el kilo, al igual que el chile dulce, que está comenzando a mermar en estas épocas y que se está haciendo difícil de encontrar. Así lo mencionaron locatarios del mercado municipal mediante un sondeo llevado a cabo en esas instalaciones. No, está, pues como todos, todos dependemos del turismo y si no hay turismo, si no gana el amigo que transporta al turista, pues tampoco llega por aquí y es una cadenita. ¿Ha hablado de la competencia del supermercado? Peor tantito. Todavía con la competencia de los supermercados y ahorita que empiezan las lluvias, la fruta ya viene en otro estado de madurez o descompuesto y hay perros. pues quién sabe, es muy turismo y nada, estamos muertos y pasamos todo el día. ¿La competencia también? Sí, la competencia y los super da mucho oferta. Pues imagino que sí, porque en los super también no se puede competir en los super, son más baratos. ¿Han subido los precios? Pues más o menos, el que está caro ahorita es el chile habanero nomás. La verdad de esta semana escaseó el chile dulce y el habanero, por ejemplo el chile dulce acá en el mercado no lo encuentras, y en los super es tal vez hay, pero no sé qué precio pasa. ¿Llegaron el precio de chile habanero? El precio de chile habanero subió mucho, llegó a 120 ya el kilo. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landi Vera. Esta es la información que se ha generado desde la isla de Cozumel, Zuleika. Buenas tardes. Gracias Scarlett, muy buenas tardes allá en la isla de Cozumel. Mire, por incumplir un mandato de ley y no estar listos ni las salas de juicios orales ni jueces en la zona maya, el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, Fidel Villanueva, podría ir a juicio político. La dilación en la puesta en marcha de los juicios orales podría ser motivo para solicitar juicio político en contra de los titulares de los tres poderes en la entidad, afirmó Leonardo Cumul, director jurídico de la Comisión Nacional e Internacional de Derechos Humanos, ACE. A partir del próximo año queda firme la Constitución y no hay poder humano que pueda modificar ese artículo 20. Entonces, al menos todos los estados ya deberían estar en línea con el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral. En esta situación sí pueden haber consecuencias jurídicas en contra de las personas. Ya dijo usted uno, por ejemplo, juicio político por la no implementación de este sistema acusatorio y oral, no solamente para el presidente del tribunal, sino también para el ejecutivo y para el legislativo, porque a ellos se les delega la facultad de implementación en recursos, en infraestructura, en preparación, preparación del mismo personal de la Procuraduría, que no ha existido aún esa preparación. Indicó que en el transitorio tercero del Diario Oficial de la Federación del 18 de julio del 2009, salió el mandato expreso y se creó la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo sistema de justicia penal, que en concordancia con los tribunales de justicia de cada entidad, vigilan su implementación. Los litigantes pueden proceder legalmente por la ausencia de este sistema de justicia. Los litigantes también deben de acudir a los recursos que la ley dispone, uno de ellos es el amparo, por la no implementación o la omisión del Estado a implementar el nuevo sistema de justicia penal, aun cuando la vacate o legis, es decir, el tiempo que le tenían conferido ya venció. Aquí los colegios de abogados o los mismos litigantes son los que tendrán que recurrir al amparo, puesto que si siguen juzgando a los internos con el sistema tradicional que tenemos, cuando este ya venció y no se implementó el nuevo sistema de justicia penal, todos esos juicios son ilegales. Incluso los mismos litigantes también pueden acudir a una de las circunstancias al amparo por omisión del Estado y los jueces de distrito tendrán que sancionar al Estado u obligarlos a cumplir con este mandato. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. En la capital del Estado, mi compañera Sandra Cortés, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Chuleika? Buenas tardes, te saludamos con gusto desde la capital del Estado. Con la información más relevante te comento que el Ayuntamiento Capitalino da a conocer que no tiene recursos para obras productivas ni de ayuda social. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactante. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Ayuntamiento Tompe Blanco sin recursos económicos para poder apoyar proyectos productivos de este año. Piensa que entre ellos se encontraban varios de trascendencia a la población más necesitada. Reconoció el director de desarrollo social, José Ismael Camal Osorio. Los proyectos están listos para el momento en que podamos poder encontrar fondos para su financiamiento. Este año no pudimos, no se pudo porque la situación financiera que tiene el Ayuntamiento. Pero pues estamos seguros que el próximo va a decir... Son muchos los proyectos, pero los más importantes que hemos elaborado son seis. Y todo es básicamente obra, ¿no? Las obras son CDC, Centro de Desarrollo Comunitario, un parque para personas con discapacidad, el Centro Canino, en fin, varias... La situación económica del municipio impide que podamos participar con el pari-paso. Dijo que lo único que le queda a la autoridad es buscar entre organizaciones de la sociedad civil algún financiamiento económico para poder sacar algunos de los planes que tenían. Camal Osorio señaló que esperarán hasta el año entrante que la economía de la comuna mejore para poder meter estos proyectos a las dependencias federales. Mientras tanto, este año no podrán meter algún plan. Para la notificación, Juan Juárez Maus. Remata el Ayuntamiento de Otompe Blanco locales comerciales en mercados de Chetumal, la capital de Quintana Roo, a 25 mil pesos cada uno de ellos, argumentando no tener dinero para hacerse cargo del mantenimiento de cada uno de estos, señaló el coordinador de mercados en el Ayuntamiento Capitalino, William Sousa Calderón. El Ayuntamiento no tiene recursos económicos para la reparación de los mercados, sobre todo en el caso del mercado Andrés Quintana Roo, que requiere aproximadamente unos 10, 11 millones de pesos. Bajo un esquema de una cooperativa, desde luego ellos tendrían que aportar un recurso económico por cada uno de estos locales. Bueno, ahí en ese mercado son 128 locales, solamente en ese mercado Andrés Quintana Roo y también en el mercado 5 de abril. ¿Y ahí cuánto son? Ahí son 48 locales. Hasta este momento los locatarios se harán cargo de la administración del mercado. Ellos contratarán a su personal, ellos le darán mantenimiento y conservación. En vías de negociaciones hay actualmente 176 locales en los mercados Andrés Quintana Roo y 5 de abril, en los que después de hacerse esta negociación los locales serían mantenidos por los dueños y ya el Ayuntamiento no se haría cargo de estos. Fin de semana lluviosa en Quintana Roo. La entrada de un nuevo canal de baja presión prolongará el potencial de lluvias, los cuales estiman podrían alcanzar los 50 milímetros en algunos puntos de la entidad. Ha debido a un canal de baja presión que ha estado aportando humedad importante, que esto prácticamente las lluvias se generalizaron desde ayer por la mañana en todo el estado, los promedios han variado. La península de Yucatán mantendrá el cielo medio nublado, nublado con 80% de probabilidades de lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Campeche y Yucatán, en tanto que las temperaturas serán templadas durante la mañana y la noche, calurosas durante el día. Las lluvias van a continuar por lo menos las próximas 24 a 36, 48 horas debido a que está acercándose por ahí. Esta onda tropical irá teniendo la génesis, un canal de baja presión que hará la persistencia de las lluvias aquí en el estado. Detalló que el viento será del este, suroeste de 25 a 35 kilómetros por hora, rachas de hasta 50 kilómetros en Quintana Roo y hasta 55 kilómetros en Campeche y Yucatán. Como una elección competida en el contexto nacional, calificó el senador por Quintana Roo, Félix González Canto, los comicios federales celebrados el pasado 7 de junio, la cual dio como resultado una Cámara de Diputados integrada por una gran diversidad de partidos. Pues todo esto son muestras de los nuevos tiempos de la democracia, la alternancia que vive nuestro país y en el contexto de las diputaciones federales, pues bueno, se confirma la diversidad que vamos a tener en la Cámara de Diputados, donde habrá prácticamente todos los partidos políticos tener representación. Y aunque faltan dos años para concluir el mandato del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, hay quienes hicieron públicas sus aspiraciones por este cargo, sin embargo, el senador pidió calma y confianza en que su partido, el Revolucionario Institucional, será quien elija los mejores cuadros políticos. Y bueno, cada aspirante tiene su propia estrategia. Hay quienes desde ahora van a decir, aspiro, quiero, otros esperarán tiempos que el partido mismo va marcando, pero bueno, yo como priista debo ser muy respetuoso de mis compañeros de partido, de las estrategias que ellos utilizan, de cómo quieren ser tomados en cuenta por la ciudadanía y por el partido. Y pues lo único que yo pediría como priista y como quintanarruense es calma, confianza en el partido, confianza que en su momento el partido tomará las mejores decisiones para buscar a las mejores mujeres y hombres para los diferentes cargos de elección popular. Dijo que buscar los mejores cuadros es el reto que tiene el PRI en cada elección, debido a que hay buenos militantes que pudieran ser los abanderados de esta institución política. Más de 50 plazas son desocupadas y congeladas al año en el gobierno del estado de Quintana Roo, atribuidas a defunciones, renuncias o bajas, informó la oficial mayor Rosario Ortiz Yaradaki. Se congelan y no se recontratan. Habrán bajas de manera natural, ya sea por defunciones o por renuncias, pero no por disposición del gobierno. Indicó a pesar de que la modalidad no se haya aplicado en el presente año, podrían haber excepciones para liderar las plazas desocupadas. Sin embargo, esto podría ocurrir solo en casos totalmente justificados. Solo en casos totalmente justificados, que verdaderamente se sustenten, se podría hacer. No lo hemos hecho, pero solo en casos plenamente justificados. Indicó el congelar las plazas que se desocupan en gobierno. Son parte del plan de austeridad que se maneja en Quintana Roo desde inicios de la actual administración. No, la promoción turística de la zona sur de Quintana Roo por parte de la Secretaría de Turismo del Estado denuncia la exdelegada ejidal de Raudales, Agustina Arcos Hernández. Señala que por ello casi no llegan visitantes y esto ha derivado en cierres de restaurantes con familias enteras que han visto perdido su trabajo. Sostuvo que el actual titular de esta importante Secretaría de Turismo, Laura Fernández Piña, se ha olvidado de esta parte del sur de la entidad donde hay bellezas naturales que podrían ser promocionadas, pero que no se hace por falta de voluntad. Que hay muchos restaurantes que están cerrados y de lo cual, la verdad, yo soy una de las primeras que cerró. No podía, mi situación crítica nos paralizó y yo creo que se iba a gastar más de lo que se iba a hacer. Pues aproximadamente como unos tres o cuatro restauranteros han cerrado. No hemos visto nada de allá. Con ellos no tenemos así, como decirte, que nos den la mano, que nos echen la mano. En los últimos meses, cuatro de ocho restauranteros que hay en esta zona han tenido que cerrar sus negocios ante la poca demanda que hay de servicios, ya que se han combinado varios factores, como es la poca difusión, el estado de la cartera de acceso y los pocos recursos económicos para mejorar la imagen de este sitio para que se haga más atractivo y lleguen más visitantes. Dijo que estas situaciones de años y a pesar que han pedido ayuda, los han ignorado de manera total. El promedio de abandono escolar en los planteles de educación media superior en Quintana Roo no ha podido ser disminuido sustancialmente, pues de acuerdo con las estadísticas de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, 50 de cada 100 alumnos que ingresan a los planteles educativos lo abandonan por falta de recursos económicos para cubrir los gastos escolares, problemas familiares, así como otros factores han elevado el número de deserción escolar en la entidad. Ahorita llevamos el 45-50% que sigue bajando. Interesa mucho, sobre todo la cuestión de matrícula, ver una eficiencia terminal, bajar los índices de reprobación y sobre todo profesionalizar a los maestros. Programas como Yo No Abandono busca disminuir estas estadísticas que si bien presentan una baja comparación de años anteriores, el nivel de deserción escolar entre los jóvenes aún se mantiene por arriba de las condiciones ideales, pues de cada 100 estudiantes, 50 de estos dejan la escuela. Hay deserción y por eso tenemos también un programa que se llama Yo No Abandono, en el sentido de que se le da un seguimiento al alumno, se le da una beca también y sobre todo es la cuestión del seguimiento como muy particular, muy individualizado para ver qué factor es el que determina el que no puede estar estudiando en el plantel. Puede ser comprensión, puede ser cuestión económica, puede ser también de cambio de residencia o cuestiones también de factores psicosociales. Señaló que problemas de comprensión del alumno, cuestiones económicas, cambios de residencia y otros factores de índole psicosocial son las principales causas del abandono escolar. Los robos a casa, habitación y comercios en el sur de Quintana Roo ahora se extienden hasta las iglesias y templos en donde los ladrones se llevan cualquier cosa para vender, como es el caso de la capilla de la población de Calderitas en donde han hurtado hasta los tinacos y puertas. Señaló el alcalde Roberto Potuc. Tiene como unos ocho días que le robaron a la iglesia. Se llevaron los tinacos del baño, dos tinacos del baño de la iglesia. Se robaron dos ventanas y una puerta de herrería. Y pues le dimos, se lo pasamos a la policía, pero la verdad, ellos no tienen la culpa porque no saben, nosotros ni sabíamos, digo, los que cuidan la iglesia, no exactamente, se llevan a dar cuenta hasta cuando ya necesitaban abrir los baños, se dieron cuenta de que ya no había herrería, no había puertas. La autoridad señaló que a la semana se dan hasta tres robos en donde los ladrones saquean casa, habitación, comercios, e incluso equipamiento urbano. Pues a la semana yo calculo que sí salen unos dos o tres, pero no son robos así grandes, pero entran a la casa a robar una tele o los cables. Se robaron con cerca de 45 metros de cable de la calle a la cancha de fútbol rápido. aseguró que se ha tenido mayor intervención de la fuerza del orden, pero solo llegan unos días y se retira de la comunidad y esto es aprovechado por los maleantes quienes hasta conocen los días en que pasan los rondines en esta población. Esta fue la información más relevante desde la capital, regresamos contigo al estudio, Zuleika, que tengan una excelente tarde. Gracias, Sandra, muy buenas tardes allá en la capital del estado, vamos al corte, regresamos. Me es grato darle la bienvenida a su estado, un estado que crece, evoluciona y se mueve a la par de los cambios que impulsa su gobierno, una entidad que encabeza el esfuerzo turístico de la nación y que apenas el año pasado logramos superar ampliamente las previsiones de ocupación hotelera al recibir a unos 15 millones de visitantes, cifra récord que representó un 14% más respecto al 2013 y que generó una derrama económica de más de 8 mil millones de dólares en el estado. muestra muestra de lo cual es la inversión que actualmente tiene el grupo Vidanta en Quintana Roo que representa más de 600 millones de dólares y que significan la operación de 1.800 cuartos hoteleros. México verdaderamente se ha venido consolidando como una nación que dentro de su actividad económica y social una de las más relevantes e importantes es la actividad turística. Esta actividad genera empleo para millones de mexicanas y de mexicanos de forma directa para 3 millones de mexicanas y mexicanos que viven de la actividad turística para más de 5 millones que de forma indirecta también se benefician de esta actividad. Ese es el impacto que tiene la actividad turística en nuestro país. ¿Qué hacer después de un huracán? No mueva heridos graves. Repórtelos a las autoridades. Evite tener contacto con cables de electricidad. Tenga cuidado con bardas, casas y edificios que estén en peligro de derrumbarse. Estar pendientes a la información que emitan los medios. Ayuntamiento de Benito Juárez. En más información desde el centro del país se promueven los subsidios para incentivar la llegada de turistas a determinados destinos y bueno, precisamente en este tema Cancún y la Riviera Maya pues resultan destacados para este segmento. Desde el centro del país se promueven los subsidios de gobierno para incentivar a que el turista nacional viaje. Cancún y Riviera Maya fueron seleccionados para este segmento. Al respecto, hoteleros opinaron que es un programa con mucho potencial. Si este programa realmente funciona como lo habían ellos delineado desde el Instituto Mexicano del Seguro Social puede llegar a ser un programa muy interesante porque tenemos una gran cantidad de personas que tienen salarios de menor ingreso. Una gran cantidad. millones, millones de mexicanos están en esa situación por los sueldos que perciben debido a los trabajos que tienen. Entonces, puede ser muy interesante. Asimismo, dijeron que los hoteles del centro pudieran participar activamente para hacerlo crecer y obtener ganancias. Bueno, se tendrían que crear otras estructuras tanto de transporte, de facilidad, de financiamiento e inclusive muchos hoteles, por ejemplo, hoteles del centro podrían manejar ya también algún tipo de financiamientos para estas personas o se pueden afiliar a situaciones de financiamiento con las dependencias de gobierno que los manejen y hacerlo crecer. En la Cámara, Germán Espiridión para Notivisión, Linda Gual. El arribo masivo de sargazo en las costas de Quintana Roo es de llamar la atención de acuerdo con especialistas, sin embargo, este tema no incomoda al turista que nos visita, sin embargo, la Asociación de Hoteles se coordina para controlar precisamente el sargazo excesivo en diversas playas de Cancún. El arribo masivo de sargazo en toda la costa del Caribe mexicano es un asunto que llama la atención de especialistas. Este fenómeno no incomoda al turista porque entiende en su origen, aseguró la Asociación de Hoteles de Cancún. El problema del sargazo es que viene un día hay una cantidad de sargazo y el día siguiente puede repuntar, no sabemos exactamente. Hay días en que acaba de pasar la máquina y no acaba de pasar y nuevamente se vuelve a saturar el sargazo, entonces requiere una limpieza continua. ¿Se ha quejado el turismo? ¿Se ha reubicado a turistas? Bueno, no, 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 no hemos reubicado a ningún turista. El turista entiende que es un fenómeno de la naturaleza como tal. Localmente los hoteleros de Cancún se coordinan con la SOFEMAT para controlar la presencia de dicha alga en las playas de este destino. El problema del sargazo es un problema que está inundado todo el mar caribeño. Tenemos sargazo en todos lados, tanto en playa en Puerto Morelos como tenemos sargazo también aquí y en Cancún. ¿Los hoteles han estado ahí los hoteles? No, los hoteles estamos trabajando continuamente en la limpieza de playas, ¿no? Estamos muy coordinados con la SOFEMAT, muy de acuerdo con la SOFEMAT para que este asunto se controle. En la Cámara Germán Espiridión para Notivision Linda Gual. Mi compañera Ivette Carrera está lista con las noticias desde Mérida, Yucatán. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Zuleika, un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos ve en toda la península. Vamos con la información más sobresaliente acontecida en el Estado. José Melgel Moctezuma, titular de la Comisión Nacional de Albitraje Médico, visitó Yucatán e hizo un balance de los hospitales que reciben más demandas. Las áreas de ginecóloga, nutrición, ortopia, traumatología y urgencias son las que reciben más quejas por parte de los pacientes, informó José Melgel Moctezuma, comisionado nacional de arbitraje médico. En rueda de prensa indicó que el mayor número de quejas se presentan en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero dijo que esto debido al gran número de usuarios que atiende. En segundo lugar se encuentran los hospitales privados y en el tercer lugar el Issste. Si usted me dice quién tiene más quejas, yo le contesto fácilmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero es una falacia también, porque es como si en materia de consumo me dicen quién tiene más quejas, le voy a dar dos, CFE y Telmex. La razón, tienen un número de usuarios bárbaro, entonces el Seguro Social es el que tiene más número de usuarios, pero la otra tampoco sería justo porque hay grupos, grupos de médicos, la cadena de hospitales X, la cadena de hospitales Y, que no las consideramos sumadas, si nos decimos el hospital fulano de tal, de tal, pero si las sumamos el comportamiento es diferente. Entonces, yo no quisiera que nos sesgáramos porque podríamos emitir un juicio de valor negativo en contra de una institución. Estamos aspirando a identificar dónde se presentan las quejas de manera individual, ¿no? Entonces, sí, sigue ese LIMS. Mencionó que las comisiones de arbitraje médico atienden 200 mil asuntos al año entre orientaciones, gestiones inmediatas y quejas. Estas últimas rebasan las 18 mil 500 que tienen que ser atendidas desde la conciliación y el arbitraje. La Comisión Nacional en el terreno de la conciliación resuelve o concilia alrededor del 67% de las quejas que pasan y un porcentaje menor de estas 18 mil de estas quejas pasa a, si no se resolvió a través de la conciliación pasa al arbitraje para intentar su solución, para llevar a cabo la solución a través de esa vía. Pero ahí tienen que estar las partes de acuerdo en que esto ocurra, designar a la Comisión Nacional como árbitro para resolver el asunto. En el caso de Yucatán, el comisionado estatal de arbitraje médico Edgardo Martínez Menéndez señaló que se atienden al año 350 asuntos de los cuales 190 son orientaciones, 54 asesorías, 52 gestiones inmediatas y 67 quejas. Indicó que se ha tenido un ascenso discreto y progresivo en el número de quejas debido al aumento poblacional en el Estado. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitílaco, Notivision. Y a dos meses de que termine su administración, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, habló de los pendientes que deja el ayuntamiento que encabeza. A poco más de dos meses de que concluya su administración, Renan Barrera Concha dijo que se irá contento pero no satisfecho, pues quedarán varios proyectos pendientes para Mérida. Para mí, uno de mis objetivos principales era terminar bien, terminar con una mucho mejor ciudad de la que recibimos, esa es para mí mi gran meta. Seguramente habrán otros proyectos y habrán algunos retos importantes por hacer, estaremos valorando las opciones y para mí siempre será una gran satisfacción poder seguir sirviendo a los meridianos. ¿Estás satisfecho? Me voy muy contento por el trabajo hecho, no satisfecho porque todavía faltan muchas cosas por hacer y este trabajo es inacabado y es inacabable, por lo tanto me voy muy contento porque sé que al final de cuentas logramos tener una mejor ciudad de la que recibimos. ¿Se irá por el proyecto de la que recibimos? Posiblemente sí, estaremos en eso valorando lo que hay que hacer, créeme que cuando uno está en esta posición y se da cuenta de la injusticia social que hay, pues uno no se siente más que comprometido a seguir luchando por ello, así que yo estaré ahí siempre al pie del cañón para hacer la parte que me toque. Señaló que se buscará conformar un consejo ciudadano para que sea testigo del proceso de entrega-recepción a la próxima administración. La siguiente administración tendrá presupuesto y tendrá proyectos para continuar sin que los ciudadanos resientan ningún cambio de administración, está garantizado que la prestación de los servicios se pueda dar sin ninguna interrupción y estaremos trabajando en la entrega-recepción en el primer momento que así la ley electoral marque formalmente ya al candidato ganador para iniciar este trabajo. Lo que sí les puedo garantizar es que llegará con proyectos listos para realizar e incluso con recursos gestionados para poder ser él quien pueda lograr que Mérida siga avanzando. En cuanto al ambulantaje, dijo que la comuna hizo un esfuerzo para limpiar nueve manzanas del centro histórico y el trabajo en este sentido deberá ser permanente para las siguientes administraciones. Pese a los cuestionamientos de los regidores del PRI, el edilpaniste dijo que dejará cuentas claras y transparentes con imágenes de Antonio Ordóñez de Omitilaco, Notivision. En lo que va del año se ha incrementado el número de personas que tienen algún problema con sus tarjetas de crédito sobre todo por cargos indebidos. La Conducet expone cuáles son las instituciones con mayor demanda. De enero a abril de 2015, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros atendió 81.325 quejas, un 9% más a las registradas en el mismo periodo de tiempo pero del año pasado, informó René Tun Castillo, delegado de esa dependencia. Informó que los bancos concentran seis de cada diez reclamos pues se han recibido hasta este momento 50.826 quejas contra ellos, principalmente por cargos indebidos en las tarjetas de crédito. Panamex se encabeza la lista con 16.092 reclamos seguido de BBVA Bancomer con 13.096 Santander registra 5.114 quejas mientras que Banorte 4.525 Banco Azteca registra 3.438 reclamos HSBC 2.419 y Escociabank 1.600 Estas instituciones concentraron el 91% del total de reclamos al sector por su parte el sector asegurador concentró 10.346 reclamaciones por lo que se ubica como el segundo en la lista en este rubro destaca MedLife como la institución con más reclamaciones seguido de Grupo Nacional Provincial Seguros Bancomer y Zurich estas cuatro aseguradoras concentran el 42.4% del total del sector en el sector de las Afores se registraron 4.389 reclamaciones siendo Afore 21 Banorte Principal y Banamex las que encabezan la lista ya que en conjunto recibieron el 49.1% de las reclamaciones al sector con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision Lamentan que no haya suficientes profesionistas en el área de la tecnología de la información en el estado esto fue lo que informó Jorge Solismo en fil presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información La falta de recursos humanos calificados se ha convertido en un problema para los empresarios de las Tecnologías de la Información sector que aunque es el de mayor crecimiento en la actualidad no cuenta con el número de profesionistas suficientes que la industria demanda manifestó Jorge Solís Buenfil presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información señaló que ante este déficit los empresarios del sector tienen que recurrir a profesionistas de otros estados para poder sacar adelante los trabajos que se realizan El número de alumnos que entran a las carreras de Tecnologías de Información en Yucatán no es suficiente para lo que la industria está demandando nosotros tenemos una demanda estimada al año de 300 ingenieros en Tecnologías de Información y no es suficiente el número de ingenieros que egresan que terminan su carrera y que tienen las capacidades para emplearse en la industria Solís Buenfil indicó que actualmente hay un gran campo de oportunidad en esta área donde se paga el doble o el triple en comparación con otras industrias ante esta situación Solís Buenfil señaló que están trabajando en coordinación con las universidades para certificar y becar a los estudiantes a fin de que puedan ingresar a las empresas del ramo son 11 universidades que están participando y con apoyo del gobierno federal y estatal estamos dando el total del programa son 160 becas ahorita vamos a arrancar con 90 en este primer bloque 90 becas que se le está dando a alumnos de último semestre y con esa beca los muchachos se certifican en una competencia específica vamos a pensar programador web se les va a dar 140 horas de cursos de altísimo nivel van a presentar sus exámenes y una vez que acreditan los exámenes entran directamente a trabajar con las empresas de nosotros con un contrato de un año con imágenes de Francisco Baez Salil en Hernández Notivision para que usted tome sus precauciones le tenemos la información del comportamiento climático que estará presente este fin de semana la presencia de una baja presión ubicada al sur de la península de Yucatán mantendrá la presencia de precipitaciones por lo menos hasta este fin de semana según informó el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Comisión Nacional del Agua de acuerdo con los pronósticos del organismo poco a poco se han ido regularizando las precipitaciones en la entidad durante los últimos días las cuales han presentado prácticamente de manera generalizada en la entidad especialmente por las tardes en tal sentido para este viernes se anticipa que la combinación del ingreso de aire marítimo tropical con la presencia de una vaguada que se extenderá desde la porción sur del Golfo de México al noreste de la península de Yucatán favorecerá la presencia de precipitaciones fuertes despertinas especialmente en el poniente y sur de Mérida para el sábado el potencial de lluvias predomina y sería generalizado con la influencia del mencionado sistema por lo que se anticipan lluvias ligeras generalizadas pero con probabilidad de fuertes al norte centro y poniente de la entidad para el domingo continuarían estas condiciones de lluvias de fuerte intensidad principalmente en el poniente centro y sur de Yucatán especial recomendación se hace a la navegación marítima para las próximas horas pues si bien durante el día se presentarán vientos de componentes sureste de 15 a 25 kilómetros por hora se anticipan rachas de hasta 50 kilómetros por hora también durante el domingo por la tarde se esperan rachas de entre 45 y 50 kilómetros por hora en la costa yucateca en cuanto a las máximas de acuerdo con los modelos numéricos se prevén valores de 33 a 37 grados celsius mientras que las mínimas oscilarían entre los 20 y los 24 grados centígrados con imágenes de Francisco Baez Salil en Hernández Notivision Zuleika esta es la información más sobresaliente acotecidad hasta el momento regresamos con ustedes hasta Cancún deseándoles que tengan un excelente fin de semana gracias Yvette Carrera muy buenas tardes allá en Mérida Yucatán gracias a usted por habernos acompañado yo le deseo que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes